Mundo al fuego, mi tierra, y nada como de conciencia Y salpando mi oración ante el mar Y conciencia, conciencia, para que se espalza por la espera Y se entiende los vínculos que caen en casa blanca Como son, mi hermosa, mi tierra, y nada como de conciencia Y salpando mi oración ante el mar Y conciencia, 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 conciencia Y salpando mi oración ante el mar Y yo en la que conciencia, 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 conciencia En tu condena por la estrella